Hola a todos hoy les voy a enseñar cómo actualizarse al nuevo ios desde su ipad iphone ipad touch no importa cuál todos dan lo mismo son exactamente los mismos pasos tenemos que ir a general dentro de nuestros ajustes entonces primero abran ajustes y vayan a general antes de ir a general para la mayoría de ustedes quieren hacer un respaldo dentro de iCloud si es que no tienen espacio dentro de su iCloud simplemente abran iTunes y hagan hasta ahí para que puedan ver que son los mismos pasos que en su iphone que ipad tengo mi pantalla de ipad aquí a la mano derecha entonces van a poder ver que son exactamente los mismos pasos pero bueno vamos a ir a general y en la segunda opción vamos a ver software update ya entonces ahí está su actualización dentro de ahí vamos a ver que se va a tener que bajar e instalar esta actualización más o menos se van a tardar unos 30 a unos 30 minutos en general con internet bien lento y esto es asumiendo que están actualizándose desde el ios 9 o tal vez el 10 al 11 ahorita entonces no importa si están actualizando una vez más al 11 directamente o al 11 0.1 o al 11 0.2 son exactamente los mismos pasos si es que están actualizándose recién desde el ios 10 si es que ya estaban en el 11 están actualizándose al 11 0.1 o el punto 2 entonces van a ser mucho más corto ya entonces la actualización les va a durar unos 10 minutos máximo en sí pero ahorita este vídeo es para los que recién están actualizándose al más nuevo ios bueno lo primero que tenemos que hacer es bajarnos la actualización y al bajarse la actualización se va a tardar unos 10 minutos más o menos dependiendo cuál iphone hay para que tienen lo que les va a pedir es su código y tienen que aceptar cualquier condición que salga y ya al bajarse si es que algo malo pasa digamos se apaga su iphone no importa en sí no va a tener que restaurar nada ni nada simplemente pueden prenderlo otra vez y seguir bajándose o tal vez ya se bajó toda la actualización después de bajarse la actualización van a tener que presionar en instalar después de instalar van a ver que va a verificar el update después de verificar el update se va a apagar y prender su iphone app touch van a ver el app o logo después un ratito van a ver una barrita se va a seguir cargando eso van a ver dos veces y después de eso simplemente tienen que poner su app o id y tienen que poner continuar y les va a pedir dos pasos de verificación en sí van a tener que instalar eso o simplemente en la parte de abajo van a poder ver que pueden simplemente no hacerlo por ahorita y seguir con la actualización y al completar esto van a ver que se tarda unos cinco minutos máximo en cargarse todo y simplemente tiene que dar clic en get started y nada más esa es su actualización acuérdense que tienen que tener siquiera 50 por ciento de batería y les recomiendo siempre tener conectado a su computadora o algo de electricidad su iphone ipad o ipad touch para en sí no tener ningún problema si es que tienen algún problema y están ahí dos horas significa que tienen que conectar a su computadora y restaurar su iphone ipad o ipad touch pueden restaurarlo utilizando itunes que es un programa gratuito para windows o para mac bueno es todo para este vídeo si tienen cualquier pregunta o comentario me pueden escribir aquí abajo en mi canal y no se olviden suscribirse y poner like gracias